Juan Carlos García, alias Ñanguito, nuevamente fue apresado, acusado de cometer varios hechos delictivos en este municipio de San Francisco de Macorís. Según informe ofrecido, se dedica a despojar de carteras y celulares a ciudadanos. Es señalado como reincidente en el hecho. Al ser cuestionado, se negó a ofrecer declaraciones ante los medios. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.